Bueno y en esta clase de hoy a lo que nos vamos a dedicar va a ser al recultivo de lo que es una lechuga cuando la estamos comprando y acá ya les voy anticipando que lo que vamos a tener que tener en cuenta para lo que va a ser un recultivo de lechuga el objetivo principal nuestro es lograr que enseguida alarguen lo que son los entrenudos y entre en una etapa de floración que como podemos ver acá ya empezó a ramificarse y posteriormente ahí van a empezar a aparecer todo lo que son las futuras flores este objetivo final como les estoy contando va a ser siempre lo que es la semilla ahora vamos a estar viendo con qué parte nos tenemos que quedar para poder reiniciar lo que es este recultivo y este tamaño de hojas para consumirlas no tiene mucho sentido porque son muy chiquititas así que yo acá lo que les recomiendo es que ustedes cuando estén ahí en la verdulería en el supermercado en donde sea que vayan a comprar sus verduras, sus lechugas más que nada seleccionen la lechuga que a ustedes les gustó para el objetivo final es terminar sacando semillas y ahora les voy a estar mostrando cómo la tienen que elegir al momento de estar haciendo la compra para todo esto lo que tenemos que tener en cuenta y ver con otro dibujito así súper sencillo la planta de lechuga es una planta en donde lo que vamos a tener va a ser un tallo central en donde va a estar muy compacto acá vamos a tener por lo general lo que va a ser la raíz principal tenemos una raíz bien gruesa y después todo lo que son las raíces laterales que se pueden también ramificar y esto es justamente lo que nosotros nunca vamos a estar obteniendo cuando vamos a la verdulería porque justamente el corte se lo están haciendo por acá arriba para todo esto en este tallo de acá que en un principio cuando tenemos las lechugas en un estadio como las tienen acá que están bien jóvenes estas lechugas acá el tema lo que van a estar encontrando es que justamente este tallo basal que tenemos acá es un tallo que está muy compacto no debe pasar más de los de 1 a 2 centímetros de altura y justamente de cada lateral está saliendo lo que va a ser la hoja esta que va a estar formando después las plantas estas lechugas que nosotros consumimos y acá arriba de todo en esta sección de lo que va a ser esta planta de lechuga es donde vamos a tener lo que va a ser la yema apical que va a ser la última yema que se va a estar activando para que cuando llegue lo que es el aumento del fotoperiodo el aumento de la temperatura y estemos llegando para lo que es primavera lo que le pasa a esta yema que está acá que es un tallo ahí súper comprimido empieza a alargarse ustedes van a empezar a ver que el tallo crece con un nudo y una hoja chiquita sigue creciendo con otro nudo y otra hoja chiquita siempre las hace para un lado y para el otro para poder aprovechar la mayor cantidad de luz hasta que llega en una etapa en lo que es la punta en donde empieza a alargar todas las flores que es lo que nosotros estamos buscando para luego terminar cosechando semillas que después lo vamos a estar mostrando acá todo lo que cosechamos del año pasado vamos a estar viendo esta parte ya en estadio que se está secando esto es para que entiendan cómo es que la planta de lechuga se comporta desde el momento que nosotros empezamos a cultivar que es una planta totalmente es una planta totalmente compacta súper comprimido todo el productor lo que nos va a hacer nos va a estar cortando justamente acá en donde no nos va a dejar casi nada de raíz y ahora les voy a estar mostrando cómo tenemos que estar buscando las mejores plantas para poder generarle aunque sea un par de raíces para después como etapa final estar logrando esto y si se fijan en esta que tengo en este frasco ya logramos justamente esto lo que fue la yema apical, la yema central y si se fijan acá en esta planta directamente ya el tallo se empezó a elongar con una hoja para cada lado una hoja para acá, una hoja para acá, una hoja para acá siempre las hojas y las vamos a mostrar desde arriba fíjense que siempre las hojas las vamos a tener en círculo ¿por qué? porque de esta forma esta hoja no le va a estar haciendo sombra a la que está abajo y así sucesivamente y va a poder captar la mayor cantidad de luz posible porque ahora justamente esta planta de lechuga en este estadio lo que necesita es mucha iluminación porque y miren acá la planta se empieza a ramificar acá abajo ahí creo que ahí se ve se empieza a ramificar para empezar a dar todo lo que van a ser las varas florales y se cargan de flores y es impresionante la cantidad de semillas que nos puede estar dando una planta de lechuga y vamos a empezar a ver acá les traje dos tipos de lechuga que es lo que tenemos que estar buscando y vamos a empezar con esta cuando nosotros vamos al supermercado por ejemplo en este caso en este tipo de lechugas la idea acá es estar viendo lo que es la estructura anatómica para que cuando ustedes vayan a la verdulería o al supermercado ustedes no les importe lo que es el nombre de la lechuga sino que tienen que mirar esta parte basal en este caso así como lo ven acá la achuraron totalmente no nos dejaron nada de tallo lo único que se puede ver acá central y es esta partecita lo voy a sacar acá esta partecita que tenemos acá central que es la que nos interesaría a nosotros esto que tenemos acá jamás nos va a enraizar porque no tenemos tallo y esto que tenemos acá esta partecita central es donde si nosotros empezamos a abrirlo y lo empezamos a abrir y seguimos hasta lo que es la parte central este pedacito y bueno no se puede seguir más porque no se va a terminar viendo pero la última estructura lo que tenemos ahí adentro de estas hojas protegidas es la yema apical que es la que nos va a terminar dando lo que es la floración por eso en este caso como la teníamos ahí tan destruida este no nos va a estar sirviendo porque teníamos todas las hojas sueltas vayamos al segundo caso en donde acá sí traje una en donde ya se ve lo que es el tallo y fíjense a diferencia de la otra que nosotros vemos donde están unidas lo que son las hojas en este caso nosotros estamos viendo que estas hojas están unidas a un sector a un sector que qué vendría a ser vendría a ser este tallo basal que les estaba mostrando hace un ratito vendría a ser este tallo que tenemos acá y esto es muy interesante que lo tengamos siempre para lo que va a ser un recultivo de lechugas porque es uno de los recultivos más difíciles de lograr generarle lo que son raíces entonces lo que vamos a hacer ahora les voy a ir mostrando vamos a ir sacando hojas si ustedes las pueden sacar de esta forma bueno estas hojas después se van las van a terminar consumiendo no se va a tirar nada pero el objetivo que es es dejar aproximadamente unos 2 a 3 centímetros del tallo este que esté descubierto entonces qué empezamos a hacer vamos a ir a las hojas que tenemos acá basales y las vamos a empezar a desprender en esta se complica un poquito más porque justamente este tipo de lechuga lo que hace es genera estos repollos impresionantes es una de las que más me gustan la vamos a abrir toda así con la mano pero les quiero mostrar lo que tenemos que lograr acá tenemos que lograr limpiar este tallo basal y si empiezan a ver ahí lateralmente empezamos a ver las primeras yemas laterales que eso es lo que nos interesa y después vamos a ver con otro tipo de lechuga porque en este caso justamente porque tenemos todo ahí súper compacto ahí está este punto es el que quiero fíjense lo que logramos acá cuando nos quedan estas bases así se las cortan con algún cuchillito bien filoso porque la idea es dejar esto como lo tenemos acá ven que le dejamos un espacio pero si se... a ver quiero que se vea bien esta parte sí, toda esta parte bien bien anatómica acá este tallo lo que está haciendo está generando un montón de brotes nuevos un montón de brotes nuevos un montón de brotes nuevos que tenemos por acá uno de los... y vamos a hacer primero vamos a dejar esta que tenemos acá ya hicimos esta planta de lechuga y vamos a ir con otra que son mucho más fáciles para lograr encontrarnos con esta misma situación esta es la más complicada como les decía por el tema de cómo está repollada pero después tenemos por ejemplo estos otros casos en donde ustedes fíjense que ya tenemos el tallo bien bien formado y son de las mejores para lo que es el recultivo primero porque las hojas se las podemos sacar mucho más fáciles vamos a sacarlas así las estoy sacando totalmente a mano acá no se preocupen después lo que nos queda mal ahí lo que hacemos es lo cortamos para que quede bien 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 limpio el corte mejor dicho y la idea acá es dejarle una... acá ya se lo podríamos dejar en este caso como tenemos acá vamos a limpiarla con lo que quedaron de estas bases más que nada para hacer un corte más limpio nada más que por eso y vamos a ir a ver lo que es toda esta estructura acá que es una genialidad miren acá todos los brotes nuevos que tenemos todo ahí abajo acá tenemos otro más el objetivo nuestro es quedarnos con una estructura que tenga aproximadamente en este tipo de lechuga unos 10 centímetros en donde le sacamos todas las hojas maduras vamos a limpiar esta otra también más rápido agarramos ahí del centro cortamos y ahí está esta fíjense mucho más rápido lo hicimos y quedó espectacular miren la cantidad de brotes que tenemos acá entonces como les decía el objetivo nuestro eso lo vamos a cortar ahí también el objetivo nuestro es dejarle mínimo acá arriba unas 5 o 6 hojas para que no solamente empiecen a fotosintetizar o sea fíjense que le sacamos casi todas las hojas y esto es muy importante tener en cuenta por qué porque de esta forma estamos ayudando a la planta a que no nos evapore tanta agua que no se nos deshidrate tanto y por qué es importante porque no tenemos raíces entonces si dejamos todas las hojas que tenían como las vimos recién eso va a ser las hojas van a ser una estructura en donde va a estar constantemente sacando humedad y la planta se nos deshidrata totalmente y se nos marchita ahí nomás de esta forma que es lo que estamos logrando estamos logrando reducir la cantidad de hojas reducir lo que va a ser esta evaporación y a su vez a la planta le vamos a estar dejando también lo que es parte de sus reservas porque en el caso de lo que son las lechugas la reserva no solamente la tenemos en lo que son los tallos estos sino en todo más que nada lo que es la nervadura central la parte más gruesa ahí tenemos un montón de reservas y la planta al estar viendo que si bien va a tener toda la parte esta verde donde va a estar fotosintetizando la planta enseguida va a empezar a sensar que le está faltando raíz y ahí es donde nosotros vamos a entrar para ayudarla a que generen raíz les voy a estar mostrando un avance para que vean que se puede lograr esto y muy bien esta que tenemos acá miren lo que es fíjense acá en la base todas las raíces que ella tiene está todo lleno de raíces después las podríamos sacar acá las vamos a sacar para el final del video para ver acá también ya tenemos raíces les cuesta un montón sacar raíces pero una vez que las largó andan espectaculares es impresionante todas las que es largo bueno y esta va a ir directamente a lo que es floración las voy a estar mostrando después cuando florezca en los vivos y ahora vamos a ir a un tema muy importante cómo ahora hacemos para iniciar lo que es el recultivo y un tema muy importante acá es que esto cómo puede ir a parar en agua tranquilamente es el método que siempre lo nombro no lo recomiendo lo nombro nomás y acá qué pasó yo esta lechuga que tenemos acá había arrancado con esta misma con este método que es el que vamos a ver ahora y una que fue exactamente puesta al mismo momento pero en agua fíjense cómo terminó la que es en agua el tema de lo que tiene el agua y más que nada en lo que es la lechuga es el siguiente que la planta para recultivarse a más aguada sea o sea uno la aprieta esto es pura agua lo que es la lechuga a más agua tenga lo que es la planta más fácil se va a terminar pudriendo en el agua entonces la lechuga no se las recomiendo hacerlo en agua los que me conocen saben que ya que el recultivo en agua mucho no me gusta entonces qué es lo que vamos a lograr nosotros acá y qué es lo que tenemos que lograr nosotros acá es punto número uno a nivel de lo que es esta base de este tallo tenemos que lograr una humedad pero una aireación muy buena ¿por qué? porque si esto nosotros lo dejamos abajo del agua todos los cortes que le hicimos a la hoja cuando nosotros estamos cortando la hoja estamos rompiendo todo lo que son las células de esas hojas mismas al romper lo que son esas células y se los voy a hacer con un dibujito rápido 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 porque me encanta me encanta esta parte qué pasa supónganse que nosotros tenemos todo lo que es esta base de la hoja hasta que tenemos una hoja acá teníamos la hoja vamos a hacer una hoja típica acá y nosotros la cortamos acá qué pasó nosotros teníamos todas las células y acá tenemos así y viene otra célula por acá y otra por acá lo voy a estar haciendo totalmente gigante supónganse que esto es el pesiolo y para arriba venía lo que es la hoja ¿no? qué pasa si yo esto lo estoy cortando por acá yo acá estoy logrando que las células las estoy dejando hacia la mitad y todo el contenido celular que teníamos acá adentro que por lo general es mucho azúcar esto sale todo al medio entonces qué pasa si esto lo cultivamos en agua todos estos azúcares que salen acá van a estar disolviéndose en esa agua y por eso que enseguida atacan lo que son las bacterias entonces lo ideal acá es como les decía cultivarlos recultivarlos en un sustrato en donde nos dé mucha aireación en donde no nos dé exceso de lo que es el agua pero que a su vez nos esté dando ese ambiente en donde puedan empezar a generarse nuevas raíces y también otro punto importante no es bueno desde un principio empezar a ponerlas directamente con mucha tierra porque la tierra tiene mucha carga microbiana que puede estar afectando enseguida a que se terminen pudriendo entonces acá les traje tres ejemplos que pueden estar usando lo ideal acá es usar algún material inerte que tengan como por ejemplo puede ser acá tengo vermiculita por un lado por otro lado puede ser la perlita y por otro lado es el que me van a ver que uso mucho para lo que son los recultivos es la arena esta gruesa lo que tiene de bueno la arena gruesa es que es bastante pesada y ayuda a contener bien todo lo que es el recultivo en sí en lo que va a ser la perlita es muy usada también para generar gajos a lo que es a nivel comercial en los viveros va a andar muy bien y bueno y la vermiculita la traje porque tenía acá y dios por ahí tal vez alguno tiene la puede estar usando entonces ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros para iniciar lo que son estos recultivos? tanto sea lo que es la arena como la perlita o como la vermiculita lo que les aconsejo acá es que esto le den primero un par de lavadas con agua para tratar de quitar cualquier exceso de lo que puede llegar a ser alguna salinidad que pueda llegar a haber en alguna de estos de estos componentes más que nada en lo que es la arena la arena suele tener bastantes componentes así salinos porque acá lo que queremos nosotros es que lo que es la base de estas lechugas queden en una atmósfera totalmente húmeda entonces acá lo que les recomiendo es lo siguiente por ejemplo vamos a hacer la prueba con lo que es la arena esta gruesa hacen esto directamente le empiezan a poner agua por lo general todas estas arenas gruesas vienen con un poco de tierra vienen con un poco de así de algún par de componentes que bueno estaría bueno sacarlo y después lo que le hago yo es esto la doy vuelta acá y dejo que caiga todo el exceso este de agua acá estoy usando una olla que hoy estoy haciendo unos biopreparados generamos una humedad muy interesante y es una humedad justa a lo que es a nivel adentro de todo lo que es el envase este pero es una humedad que está no más ahí solamente rodeando lo que es toda esta arena pero si ustedes se fijan no tenemos exceso de agua entonces el recultivo prácticamente como lo tendrían que estar haciendo para iniciar lo que es el recultivo de lo que es la lechuga ya sea el perlita vermiculita o en este caso lo que es la arena esta ponen directamente ahí nomás no más de un centímetro hacia abajo quiero que se vea bien esto ahí y después directamente lo están moviendo hasta ahí nomás y lo aprietan bien de todos los lados que quede bien bien en contacto entonces le voy a pasar a explicar qué va a pasar acá como acá teníamos todo lo que es humedad a nivel de lo que es este sustrato que le pusimos que es un sustrato totalmente inerte en este caso es arena gruesa va a empezar a evaporarse todo lo que es la base de esta lechuga en este caso va a mantenerse siempre con una humedad relativa pero una humedad relativa ambiental no es un exceso de agua como si lo hubiéramos puesto abajo del agua entonces va a estar toda esta humedad va a estar saliendo de lo que es la boca de este frasco en este caso y va a estar subiendo entonces es como que va a mantener a toda esta lechuga con una humedad ambiente interesante con lo cual la planta no se va a estar deshidratando y va a estar ayudando a lo que va a ser a empezar a fotosintetizar y empezar a generar lo que van a ser raíces nuevas ustedes como se van a dar cuenta de las raíces lo que les recomiendo acá es que no la estén sacando para estar viendo si ya tienen las raíces o no tienen las raíces van a empezar a ver que lateralmente como vimos en aquella empiezan a aparecer por ahí abajo van a empezar a ver que de lo que es esta planta de lechuga así como lo están viendo empiezan a salir el tallo floral que va a empezar a irse hacia arriba y enseguida van a estar viendo que se llenan de flores como este que está acá como tenemos estas raíces acá se los vuelvo a mostrar porque fíjense que esto funciona totalmente es más lo que podríamos hacer es sacarla para que vean para ver como están estas raíces vamos a sacarla con que nos encontramos a ver a ver a ver miren miren lo que es esto esto lo estoy mostrando porque la verdad que es una maravilla fíjense como se elonga lo que es el tallo vamos a limpiarlo acá y quiero que vean que funciona bueno se rompieron un par de raíces acá abajo pobre pero esto es lo que yo quiero que vean esta es la lechuga de recultivo y miren como funciona espectacular así que gente esto lo tienen que hacer porque una vez que tengamos estas flores que están acá la voy a dejar acá pobre porque ya la tengo que poner de nuevo que es lo que tenemos que tener en cuenta acá cuando ya estamos en estas condiciones en donde ya tenemos lo que es esta raíz lo vamos a estar pasando con mucho cuidado ya a lo que es una maceta ya con compost maduro que voy a estar trayéndolo ahora le vamos a estar poniendo acá lo que es el compost totalmente maduro y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando estemos poniendo lo que va a ser esta planta de lechuga el riego lo vamos a estar haciendo de la siguiente forma esperen que agarro un poquito más de compost y acá tengo un poquito más vamos a agarrar lo que es la planta y con cuidado estas raíces las vamos a estar apoyando ahí nomás y le vamos a estar tirando un poco del compost con mucho cuidado de no apretarlo muy fuerte porque están muy sensibles lo que son estas raíces y acá lo que vamos a hacer vamos a hacer apenas un riego ahí donde sabíamos que están las raíces y le vamos a poner un poquito más de compost ahora como para mantener lo que es este tallo que esté bien ahí contenido y que no se nos caiga porque pónganse a pensar ahora acá cualquier movimiento que tengamos así lateral puede hacer que estas raíces se nos terminen quebrando y es lo que justamente no queremos compost tierra negra lo que ustedes tengan y lo dejamos ahí nomás ya con ese riego que le hicimos ahí abajo ya la parte donde estaban las raíces se mantiene totalmente húmeda le vamos a hacer un poquitito más apenas como para mantenerlo mojado acá arriba y ahí lo vamos a dejar esto en lo que va a ser la primera a segunda semana lo que les recomiendo es que lo dejen así empiecen a ver que la planta va a empezar a desarrollarse mucho más rápido va a empezar a alargar lo que van a ser las flores estas lo que va a ser todo el tallo floral va a alargar un tallo floral de este estilo en donde cada vez se va a empezar a elongar cada vez más después empieza a aparecer lo que es este plumerito como en el caso del diente de león es todo de esta forma y abajo de lo que es ese plumerito tengo las manos mojadas a ver pero voy a intentar agarrar de acá porque acá tengo separadas varias vamos a ir directamente acá ¿qué pasa? una vez abajo de lo que es ese plumerito miren con lo que nos encontramos todo esto que ven negro acá son todas las semillas de la lechuga lo que es de yo las guardo así directamente a lo que son las semillas y al momento de la siembra la siembro directamente así con toda la parte de la flor seca no pasa nada porque eso está totalmente bien aireado es más hace dos días hice una siembra para mostrar y dos días ya de haber sembrado y miren ya como tenemos todas las lechugas recién ahí germinadas están germinando por todos lados acá a ver ahí están germinando ahí hay un montón acá dejamos los otros que iniciamos también en este tutorial de hoy y bueno ahora qué mejor que ponerse a sacar semillas de esas lechugas que por ahí tal vez la viste en la verdulería la viste en el súper y no podés conseguir lo que son las semillas este es el mejor método para poder estar sacando lo que son estas semillas y de esta forma empezás a aumentar lo que va a ser tu banco de semillas para tu huerta un punto muy importante ustedes me van a preguntar bueno fíjense que vieron en el en el caso cuando hicimos lo que fue el recultivo de lo que eran las cebollas que le poníamos una capa de un centímetro de lo que era compost en las lechugas eso no lo vamos a estar haciendo para no aumentar lo que va a ser la carga microbiana que vamos a tener ahí ya sea tanto bacterias como hongos entonces la pregunta sería ahora y cómo hago yo para fertilizar estas plantas y acá lo que yo uso es el compost líquido ya les voy a estar haciendo un video como lo vamos a estar armando acá este compost ya tiene un día acá en agua de lluvia y después lo que se hace es se lo deja hasta que llegue a una claridad como tenemos acá y cuando nosotros empezamos a ver que ya tiene raíces es aproximadamente tirarle unos chorritos ahí y basta porque ya con eso vamos a estar nutriendo y lo importante acá que tienen que tener en cuenta es que tienen que haber empezado a ver raíces que haya por abajo que haya por abajo que haya por abajo Gracias.